... Veamos ahora los cuadros que elaboró la policía, el grupo DASI, sobre esta organización delincuencial. El ministro dice que uno de ellos, el que murió abatido, estaba preso en Chonchocorro, en la ciudad de La Paz. Ahí está, caso de asesinato de Eurocrono. Seguimos nomás, pasamos por favor, pasamos, pasamos, pasamos. Vamos a esto, ahí está. En el caso, ahí está, autores materiales e intelectuales. Ahí podemos observar la fotografía de quienes hoy se conoció sus identidades. Mire usted, los dos de arriba, los dos de arriba son las dos personas detenidas, Erick Erwin Landívar Dorado, de Nacionalidad Boliviana, y la señora Sandra Guzmán Baca, de Nacionalidad Boliviana. Abajo tenemos a... Lo tenemos a Antonio Abanda Silva da Costa, es uno de los que falleció en este enfrentamiento. El segundo, apodado el mono, y el tercero el bayano. Son los que supuestamente murieron en este enfrentamiento policial. El brasilero Antonio Adán da Silva da Costa. Y ahí están las armas de fuego de grueso calibre. Según lo que se conoció, cada arma de grueso calibre tenía dos cargadores. Cada delincuente tenía ocho cargadores. Tenían en total, según se pudo conocer, 240 cartuchos cada uno. Y es por eso que yo le digo y le decía que estos estaban listos para ir a la guerra de Vietnam, para todo, para lo que sea. Tenían armas, mire usted, 9 milímetros y otras también de grueso calibre. Mire la cantidad de municiones o de proyectiles que tenían para poder enfrentar cualquier circunstancia que se le hubiese presentado como en este caso. Esta vez no les salió fácil porque la policía reaccionó como tenía que haber reaccionado. Lamentablemente se fue uno de los funcionarios policiales, pero como le dije, entregó su vida con no solamente basta amor, cariño a la camiseta, a la institución, valor. Falta un poquito más, nos falta más. Pero esto va a ser de siempre porque después de lo que pasó hoy, después de lo que pasó hoy, recién empezaron a hacer operativos por todos lados. Recién empezaron a hacer operativos en las trancas para controlar. Recién, o sea, se acordaron que en Santa Cruz hay hartos extranjeros, unos indocumentados y otros que han llegado a delinquir nada más. Oiga, pareciera que se hacen la burla de la sociedad. Pareciera que esto es como una jugarreta. Ahora, después de lo que pasó, recién en la tarde los tiraron a algunos grupos policiales en las trancas para controlar, para controlar. ¿Y por qué no lo hicieron antes, pues? ¿Por qué no controlan todos los días, pues? ¿Por qué no están todos los días donde deberían estar? Esa es la verdad. ¿Por qué no están todos los días donde deberían estar? Otro extremo, otro dato importante que hay que considerarlo es lo que sucedió también y lo que se escuchó y se vio en las redes sociales. En las redes sociales, cuando se estaba ya controlando el operativo en la Irala, circuló que supuestamente un jefe policial había dado una información en una universidad de que se iban a registrar 15 hechos simultáneos en diferentes partes de la ciudad. Situación que simplemente fue alarmista, fue para alarmar a la sociedad. Mucha gente se quedó encerrada, mucha gente cerró sus negocios y bueno, pues todo el mundo toma sus previsiones, ¿no? Pero siempre después. Lamentablemente nunca lo hacemos antes. Y eso quedó simplemente en una especulación, en un rumor de muy mal gusto que por supuesto no le hace bien a nada. Lamentablemente nunca lo hacemos antes.